Estrellitas Tea salió netamente mía porque pues como ustedes ven era 100% chivista entonces el motivo pues hay varios motivos entre ellos pues fuimos campeón de copa campeón de liga y el más importante que puro el equipo es netamente 100% de jugadores mexicanos llevo 11 11 chivistas para mí es poco yo pensé que iba a ser más a lo mejor porque no saben todavía no sabían pero ya le dije al chofer al rato que me reciba la una que sigue la promoción que quiero hacerlo mañana ya con cualquier prenda no nada más la camisa llavero, gorra cualquier prenda mañana todo el día mañana todo el día saca mañana todo el día